muy buenas gente aquí el tito pues ya estamos de vuelta en walking the signs and signers vale y evasiva se nos ha añadido una nueva misión entonces bueno os explico el último que hicimos fue encontrar esta esta linternita vale que tenía el modo como veis este ultravioleta que nos permite descubrir algunas cositas pero vamos a apagarla ahora y mi hija me dijo que de momento no fuera hacia el cementerio vale que me esperase y es lo que voy a hacer que eso ya vendrá más adelante por otro lado Miguel me ha comentado que las misiones que vienen ahora son bastante complicadas vale son bastante difíciles vamos a tener que ponernos las pilas que ya las llevo siempre puestas pero bueno vamos a vamos a tener que enfrentarnos a misiones chungas y me dijo también que había utilizado estas llaves vale estas llaves secretas ya había descubierto donde se usaban así que mola porque va a haber algo más en la historia por otro lado también os digo que voy a pillar aquí el estimado mortal porque he estado mirando los trofeos que me quedan por hacer y me parece que solo me queda este vale el del estimado mortal entonces yo como la katana habitualmente no la uso voy a cambiar esto y me parece muy difícil matar a los zombies con este arma vale pero tienen que ser los zombies estos que llevan protecciones y cascos y la verdad es que es complicado pero si nos encontramos a uno de estos zombies y se dan las circunstancias adecuadas como que esté el zombie solo y tal voy a intentarlo vale voy a intentar matarlos vale llevamos una granada llevamos tripas llevamos un cuchillo llevamos un medicamento llevamos otro explosivo vale todo esto vamos a dejarlo aquí ahora mismo porque no nos sirve para llevarlo yo creo que todo lo podemos almacenar aquí no no sé si nos cabe a ver si tenemos sitio de sobra pero bueno son ah vale veo que cuando llegas al 4 se abre la 5 vale ok vamos a revisarnos rápidamente el inventario a ver el cuchillo este está bastante bien vale lo tenemos bastante bien y la pistola ay mierda he pillado esto que lo tenía yo aquí la pistola también está bastante bien pues nada vamos al lío vamos a la siguiente misión veo que de salud quizá podríamos utilizar algunas vendas porque tengo no sé si lo veis la salud un poco para allá vamos a ver si me sube vale sí perfecto ya llevo otras en la mochila y bueno vamos a ver la misión de hoy vamos a ver tengo que ir a casco antiguo si me apresuro tal vez pueda llegar a los suministros antes que la situación empeore viaja a casco antiguo encuentra el escondite investiga la casa de la calle walnut pues vamos al lío vamos a ver que tal se nos da esta misión vamos a ver si encontramos mucha resistencia si es muy complicado o que pasa casco antiguo vamos para allá escondite de comida último día escondite de armas último día hay dos escondites vale pero bueno tenemos que encontrar el alijo que ya sabéis vamos para allá vale me acabo de dar cuenta de que no he mirado el arco bueno tengo oh mierda el arco está en rojo tenemos flechas pero no me he acordado de que el arco lo tenía un poco gastado bueno así le dará esto más emoción anda y esto what the fuck aquí estaba el corazón vamos a ver un poco a qué se refiere esto porque a ver ahora hostia se oyen gritos se ha suicidado what the fuck yo creo que todos estos nos van a atacar no sé si enfrentarme a este que en teoría es un uno de los que hay que matar con esto a ver si viene me dijisteis en algunos vídeos que era buena idea clavarles esto pero la verdad es que no sé yo se ha oído una campana o algo esto es una mierda a ver si lo podemos y así tampoco es que esto no coge fuerza tío ya lo sé lo sé a ver quieto ay que no puedo anda echó para allá odio este trofeo tío es que lo odio me parece muy difícil vale igual en en ordenador con los mandos es más fácil pero es que aquí me parece muy difícil bueno vamos a ver este hombre no sé si va a revivir aquí ha muerto todo dios vale donde se supone que tenemos que ir vale esta es la la casa walnut vale esta es la que tendríamos que investigar uy coño que se ha despertado vale ya os he dicho que igual se levantaba mira vale hemos encontrado aquí un alijo genial de casualidad mira aquí hay otro símbolo oigo un zombie muy cerca vale igual está ahí vale esto es una pieza sé que tienes un problema con la puntualidad sé que es parte de tu personalidad lo entiendo no es que quiera cambiarte ni nada por el estilo pero quiero decir que todo se fue al carajo y si hubieras llegado a tiempo podríamos haber hecho la diferencia tuve que irme porque los de la torre estaban merodeando por aquí ya tenía el bolso lleno cuando me asaltaron se llevaron todo lo que tenía pero me conoces nunca agarro todo de una sola vez esa es una maniobra de novatos volví para agarrar lo que quedaba que era bastante dibujé la otra llavecita para que puedas encontrar la unidad te estaré esperando cerca así podemos reencontrarnos vale y entonces a ver vale aquí hay tres manos y aquí señala un camión un camión amarillo bueno yo creo que posiblemente lo que teníamos que encontrar aquí era eso vaya hombre esta es la que estaba aquí luchando ahí está el novio a ver vamos a cerrar pues que si no vale pero mierda me vi vale menos mal que tengo buena puntería que he mejorado mi puntería desde desde hace tiempo y tu pistola que está bien me la voy a llevar y encima tienes aquí algo vale vamos a ver aquí aquí hay cajas del tema médico vale están disparando ahí fuera ¿qué es ese ruido? ah vale que hay tíos vale el túnclito vale yo supongo que ese trofeo ya me lo dieron por eso no me salta vale vamos a ver por ahí he visto pasar gente vale vale Vale. Por allí viene otro. Bueno, de momento, aunque está bastante movida la situación, pero parece... A ver, balas. Siete, vale. Parece que está el tema controlado. Aquí he visto otro tío. Vamos a ver si lo puedo matar. Claro, es que ahora están entre los renegados. Los de la torre. Los zombies. Madre mía. Están todos on fire. Tenemos que encontrar el dichoso camión dorado. ¿Y esto quién dispara? Toma. Tú disparas a aquel, yo te disparo a ti. Y todos nos disparamos. Vale. Aquí hay una salida. Vamos a seguir buscando el hipotético camión dorado. Guay. Esto ha dejado aquí caer algo. Vale. Muchos de estos objetos ya los tengo, ¿vale? Esto que estoy recogiendo ahora no es que sean cosas nuevas. Pero bueno. ¡Tú! ¡Ey! Que no la han casquillado ahora. Vale. Y ahí viene otra. ¡Tú! ¡Tú! La pistola empieza a estar un poco hecha a polvo. Vale. Voy a seguir en las calles. Aquí molaría mucho que hubiera un arco compuesto como la primera vez. Pero va a ser que no. Voy a seguir en las calles porque, en teoría, estamos buscando un camión. El camión no va a estar por aquí dentro. Aquí hay mucha gente. Y yo ya paso de andarme con preguntas, tío. ¿Vosotros me conocéis? ¿Sabéis que no soy yo sanguinario de por sí? Pero es que esto es una locura. Vale. Aquí veo un camión amarillo. Tengo un camión amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Vale. ¡Mierda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡Me la van a matar! ¡Madre mía! ¡Venga, aguanta! ¡Guau, chaval! A ver, ¿qué le ha pasado a la maldita pistola? Cuidado, porque aquí estamos súper... ¿Esto qué es? El cuchillo. He estado pensando en pillar el cuchillo. La pistola, yo creo que es que hasta la he tirado, ¿no? Está aquí. ¿Que viene otro por ahí? Vale, lo que ha pasado es que se me han acabado las balas. ¡Pía, pía! ¿O es que se ha roto? ¡Joder! ¡Que me revientan, tío! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Madre mía! Pues sí, que está la cosa chunga, sí. Vale, parece que ha pasado el peligro. Parece. ¿Sabes qué pasa? Que estas armas no estoy tan acostumbrado. Vale, una flecha. A ver, en teoría este es el camión, ¿no? Vamos a ver. Si encontramos algo. Vale, ahí veo un triángulo. Vale, esta es la X. Nos señalan por aquí. Vale. Y ya está. Vale, X. Pero yo diría que en esta casa no se puede entrar, ¿no? Ahí veo algo azul. Vale, aquí también está esto, este símbolo. Pero este camión no vamos a poder subirnos. Vale, aquí hay un montón de peña. Vale, vamos a entrar aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale, un elefantito de estos. Vale, que no lo puedo ni coger. Vale. ¡Oh, oh! Aquí hay otro símbolo. ¿Comida? ¿Eh? Me pone comida aquí debajo. Lo malo de muchos de estos símbolos es que, sinceramente, no los entiendo, tío. Bueno, lo único que se me ocurre es ir a la casa que hay al lado. A ver si no nos ven mucho. No lo acabo de entender, ¿eh? Lo de los símbolos estos. Yo juraría que esta casa no se puede entrar. Sin embargo, aquí te están señalando hacia ahí. Pero, claro, ahí ni que disparemos, ¿no? Ni que hagamos nada, no pasa nada. Vale. Entonces, esta casa de aquí sí que se puede entrar. Así que podríamos echar un ojo. Pero aquí no señala nada. Vale. Aquí hay tres bracitos de estos. Ahí hay una nota. ¿Vale? A ver si llego. Aquí. A ver. Tu actitud de vago de mierda hizo que nos quedemos con menos suministros. Apenas moví tu mitad, apareció un yonki apuntándome con un arma en la cabeza y gritándome tu comida o tu vida. Tuve que dar mi mitad. Realmente debería haberme ido con tu parte en ese instante. Pero soy una mujer de palabra. Dejé tus miseras provisiones cerca del muelle de la calle Walnut. Las encontrarás dentro de unas cajas húmedas. Ojalá te hagas cuando las comas. Cariño. Vale. A ver. Se nos ha actualizado el... Estamos aquí, en la calle Walnut. O sea, ¿dónde hemos empezado? Vale. Vamos a ver. Busca cajas cerca del esquife de Walnut para terminar con esto. ¿Vale? Vale. Pues hay que volver. Vale. O sea, que no hay que entrar aquí dentro. Vale. Pues lo que siempre os digo. Vamos a hacer el camino a la inversa. Por allá hay zombies. Vámonos. Vamos a ver si podemos salir de aquí, de una pieza. Por ahí, por esta casa he visto bastantes zombies. A ver. Ahora parece que ya no están. Vamos a correr un poquito. ¿Qué dices? Creo que en mi vida había visto tantos zombies juntos. En mi vida. Vamos a ver si con suerte solo nos ha visto este. Parece que sí. Vale. Tengo una pistola esta a punto de deshacerse. Mierda. Me he visto esta también. Ahí hay otro. Vamos por partes. Mierda. Era de los explosivos. ¿Qué dices, tío? Pero que hay mucha piña. Hay mucha piña. A ver si me da tiempo. Ha roto. Que no venga nadie por atrás. Vale. Con la explosiva me he cargado a esos. Uf. Estoy tragando saliva. Me han quedado un montón de trocitos. Uf. Chaval. Vale. Pues tenemos que ir hacia la salida. Lo único que me consuela es eso. Que donde vamos está cerca de la salida. Vale. Parece que está todo tranquilo. Vale. Por aquí es donde hemos venido antes. Vamos a ir por aquí. Vale. Y voy a hacer otra cosa. Mira. La pistola esta. Está ya hecha un pingajo. Vamos a dejarla aquí. Y me voy a coger esta. Que está mejor. Al menos ganamos eso. Uf. Y qué pasada. Qué cantidad de zombies, tío. Que he visto ahí. Habían un huevo. Vale. Aquí supongo que nos están viendo los de la calle, ¿no? ¿Quién nos ve? Vamos a tener que salir. Nos ve ese. Vale. Pues este es el esquife. De la calle Walnut. O sea, aquí al final estamos. ¿Dónde el principio? A ver. Vamos a escondernos aquí un momento. Para cargarnos a este. ¿Te imaginas que hubieran estado aquí las cajas desde el principio? ¿Qué? Vale. Hubiera sido muy bueno, ¿eh? Que llegaras justo donde están las cajas. Vaya, supongo que estarán más para allá. Pero bueno, ya que estoy aquí, dejarme mirar. O sea, aquí no se ve nada. Vale. Pues vamos a buscar esas cajas. Y a ver qué encontramos. Vale. Sabemos que están por aquí. Igual está en esta zona. Que hay como un porche. A ver si no nos encontramos mucha peña. Oigo, otro. ¡Mierda! Vale. Joder. Te acorran tres zombies y te ponen en un apuro, ¿eh? Vale. Ahí veo más gente. Bueno, más zombies. Igual están aquí. Que aquí hay esta zona. Pues no la veo aquí. En esa casa ya he mirado. A ver. A ver si vemos algún símbolo. A ver, aquí hay esto. Pero ¿veis? Te señala aquí. ¿Y aquí qué hay? Si aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto es una paranoia, ¿eh? A ver si vosotros sabéis un poco de qué va esto. De estos símbolos. De estos símbolos. Porque no me queda claro, tío. ¿Cómo que ahí tendría que haber algo? Y no lo hay. No creo que sea un bug. O sea, eso es así. Pero no sé por qué. A ver. Vale. Ahí hay tres zombies. El arco ya se me ha reventado. O sea que nada. Mierda. Mierda. No, se muere. Coño ya. Y esos están ahí. Ahí. Vale, uno. Dos. Y tres. Vale, está la pistola a punto de caer también. Vale, aquí no veo nada. Otro zombie. Este. Aquí hay dos. Mierda. Madre mía. Qué miedo da esta. Como ya la pistola está a punto de romperse, hay que... Hay que activarla casi cada vez. Ah, vale. Aquí es donde ya había mirado. Vamos a ver aquí. Vale, aquí me señala comida aquí. Aquí no hay nada. Colega, aquí no hay nada. A no ser que esto sea invisible. Cosa que no tiene sentido, ¿no? A ver. Aquí no hay nada, tío. Vale, vamos a seguir mirando. A ver. La salida está ahí. El esquife es la salida, ¿no? O sea, no puede estar esto muy lejos. Madre mía. Creo que voy a sacar esta arma. Porque esto ya es un cachondeo. Pilla, pilla. No. Vale, genial. Ah, cuchillito. A ver, cálmate. Ah, no. Vienen más. Creo que voy a morir. Eh, suelta. Como sigan viniendo, muero. Vale. El cuchillo también se rompe. Y tú, ¿por qué no disparas? A ver. Vale. Había que estirar de aquí. Madre que me parió. Y siguen apareciendo zombies. Esto está muy bien. Y aquí no hay ninguna caja. De nada. Y siguen apareciendo zombies. Vale. Aquí hay un símbolo. Y aquí hay un huevo de enemigos. Esto es el fin, ¿eh, muchachos? Vale. Vale, no les doy. Voy a morir en cualquier momento, ¿eh? ¿Puedo pasar aquí? Sí. Bueno, vámonos. Menos mal que puedo hacer esto. Bueno, chicos. Yo lo he intentado, ¿vale? O sea. Esto es imposible. No encuentro los suministros. Y lo peor es que voy a tener que salir corriendo. Vale. Vale. Voy a tener que salir corriendo porque aquí no hay manera. Vamos. La verdad, no lo entiendo. Vámonos. Lugar de descanso. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Me he quedado sin armas. Me he quedado sin la pistola. Sin el arco. No tenía nada. Estaba herido. Y esto ya era una cuestión de supervivencia pura y dura, ¿vale? Así que me he decidido venir aquí. Vamos a descansar. Creo que esto no me había pasado nunca. A ver. Vamos a guardarla. Esto. Vamos a deshacernos las pistolas que están hechas polvo. Tengo la otra también. Mira, al final esto. Esta pistola también está rentadísima. Espera, voy a sacarle la munición. ¿Qué más llevo que esté hecho polvo? El arco ya se me destruyó. El cuchillo este está bien. Y no he pillado nada más. Es curioso porque es que no he pillado nada. O sea, no he pillado ni objetos. Pensando que pillaría el botín. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a hacernos una pistola nueva. La pistola que yo estoy utilizando es esta. ¿Vale? Vamos a hacernos una enterita. Tenemos solo 32 balas, ¿eh? Si es la... A ver. Vamos a hacer munición. La munición es la de 32, ¿verdad? 30 y... No, la de 9 milímetros. Vale, ahí se está. Munición para pistola 9 milímetros. Vale, a ver cuánto nos da una. No lo pone. 16. Vale, es un cargador entero. Vale, yo creo que ya tengo bastante. Aquí más. Porque se me ha salido disparada. Vamos a hacernos el arco compuesto. Nunca salgáis de casa sin un arco. ¿Vale? Lo colocamos en su sitio. Vamos a hacernos flechas explosivas. Vale, me las he guardado todas. Yo al principio de jugar iba mucho con el cuchillo. Ya en general, supongo que lo habréis visto. ¿Vale? Pero ya últimamente iba con el arco. Y ahora voy con la pistola, ¿vale? Y me parece realmente súper funcional, ¿no? Ir así. Vamos a hacernos un estofado. Estofado de nutria. Porque nos lo hemos ganado. Y nos vamos a curar y a tomar un medicamento. Porque nos han dado pal pelo por todos los lados. A ver. Esto es hierba medicinal. Vale. Vale. Nos cura a tope. Y ahora vamos a utilizar unas vendas limpitas. Vale. Nos sube a tope. Perfecto. Pues nada. Voy a dormir, ¿vale? Porque ahora mismo no podríamos ir para allá. Y dejarme revisar. Porque estoy muy flipando. Busca cajas cerca del esquife de Walnut. Para terminar con esto. Volveremos a ir. Vamos a ver si lo conseguimos encontrar. Vamos a descansar. Porque ahora ya no nos dejan volver. Si no, pasamos la noche. Y llegamos al día 44. Bonito número. Vale. Pues amanece de nuevo. Y vamos para allí. Pero no me ha quedado nada claro. No me ha gustado no encontrarlo. Porque no entiendo dónde está. Yo entiendo que el esquife... A ver. Bueno, tengo que ir para allí. El esquife de la calle Walnut era eso. Bueno, vamos para allí. Vale. Pues vamos a ver. Claro, cajas son estas. Estas cajas no te dejan interactuar. Voy a mirarme con más calma todo esto. Pero ya os digo que para mí no tiene sentido, ¿no? Que esté aquí. Ahora lo malo que se han reiniciado todos los enemigos. Walker. O sea, el caminante es infectados. Da la vuelta. Aquí hay este símbolo. Yo supongo que no se ha reiniciado todo lo que he hecho. Mira que aquí te explica mucho. Vale. Mi pregunta es... ¿Yo puedo ir por aquí? Un poco, aunque sea. Vale. Parece que sí. Que no sea que esté por aquí. Nunca se me ha ocurrido meterme por aquí. Vale. Hay unos márgenes, ¿vale? Invisibles. Claro, porque... Yo entiendo que por aquí no es. Vale. Tampoco se ve que por aquí haya nada. Vale. Aquí hay unas cajas. Pero diría que he mirado antes y aquí no había nada, ¿no? ¡Hostia, están aquí! Están aquí. Otra llave misteriosa. Y unas chapas. Vale, vale. Con lo que me cuesta encontrar esto. Vale. Pues... Tela. Al final... No nos dejó nada la tipa. Vale. Esto pasa por... Por abandonarla y todo el rollo, ¿sabes? Ya visteis que... Ya que estamos aquí. Vamos a pillar algo, aunque sea. Madre mía, qué estrés, ¿eh? Están ahí siempre matándose, luchando. Vámonos antes de que nos vean. Esto pasa por, como dijo ella, haber llegado tarde en dos ocasiones, ¿vale? Vamos. Pues quizá antes, con los nervios ya de no tener suministro, o sea, armas ni nada. Y estar herido y todo el rollo, ya... Es que ya ni lo vi bien eso, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaba. Y a ver... Me decía algo del diario. Vale, para acertar aquí. Escucha la estación a la mañana, ¿vale? Dibujos... Vale. No, más que nada era la... Me ha hecho gracia la mano de la chica, ¿no? Que le señalaba el dedo índice. Como diciendo que te jodan. Al menos nos ha dejado el objeto este que hemos encontrado, ¿vale? Esto de las chapas. Vamos a ponerlo por aquí. Y otra llave misteriosa. Que veremos a ver dónde se utiliza. Mira, ahora ya tenemos aquí dos que son bastante iguales. Vamos a quitarle entonces el sombrerito. Vamos a poner esto aquí. Y el sombrerito lo vamos a poner por acá, por ejemplo. Sombrero aquí de Sheriff. Pues nada, gente. Misión así bastante intensa. Con bastantes enemigos por todos los lados, ¿vale? Nos vamos acercando a la recta final del DLC. Y luego ya exploraremos con nuestra linterna ultravioleta. Las otras cositas que tendremos que descubrir. Que supongo que nos explicarán que son todos estos dibujos y tal. Y también tendremos que utilizar las llaves. Que cada vez tengo más llaves. Ahora ya tenemos tres. Esta creo que es la de la fábrica de enlatados. Vale. Pero esta es una llave especial. Y esta es una llave especial. Que tendremos que utilizar. Además, ya veis, ¿no? Una es triangular. Otra es cuadrada. Tendremos que utilizar en algún sitio, ¿vale? Y pasará algo. No sé qué. Pero ahí lo veremos. Pues nada, gente. Ay, que me da la tos. Me he contagiado ya de los virus. De los zombies. Vamos a descansar. Y os emplazo para la siguiente misión, ¿vale? Para el domingo que viene. La semana que viene la jugaremos. Buenas noches. Y-Ci-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti.